hola amigos bienvenidos a esta plataforma de aprendizaje y conocimiento bienvenidos al canal mm sinaloa en esta ocasión amigos que nos encontramos ya amarrando lo que es la varilla el emparrillado aquí son dos parrillas amigos de 30 por 30 lo que quiere decir que cada espacio de aquí a aquí me va a caer de 15 centímetros la parrilla de abajo es de 30 por 30 y de arriba de 30 por 30 ya me queda el espacio de 15 por 15 ya falta acomodar y amarrar acá en esta parte que ya ya se viene amarrando ya que amarramos aquí pues vamos a hacerle la canasta tirarle los batones pero primero hay que amarrar aquí ahí está jaime vamos a tapar aquí los detallitos pero eso ya sería después ahí para ahí abajo todo eso amigos bien emparrillado de 30 por 30 para que quede de 15 por 15 la separación entre varillas donde queremos la parrilla de abajo amigos la parrilla de abajo va con los ganchos hacia arriba y la parrilla de arriba va con los ganchos hacia abajo vamos a terminar este cuadro de esta pared para acá para después ir acomodando y ir amarrando acá ahí está javier anda soleado ya vamos a continuar amigos de acuerdo si hayan gustado este video no olviden suscribirse a su canal de MMS Sinaloa darle like hasta el próximo video